hola amigos como están un gusto saludos de nuevo por acá vengo a compartirles un nuevo videito el día les voy a enseñar esta moto en la mx 150 una moto de auteco de la marca victory al lado de baja la ttr 200 para que puedan comparar a nivel general la ttr 200 porque la moto que yo tengo actualmente para que puedan comparar de manera general y dar sus puntos de vistas diferentes bueno amigos tenemos esta moto que la competencia directa de la ctr 200 esta es la victoria mx 150 bueno a primera vista una moto muy bonita espectacular con diseño ideal en duro para todo tipo de terrenos acá le va a escribir brevemente la moto obviamente con su ficha técnica el cilindraje de 149 puntos centímetros cúbicos la potencia máxima es de 10.5 caballos de fuerza a 7000 revoluciones por minuto su torque máximo es de 11.5 newton metro a 5500 revoluciones por minuto esta moto es refrigerada por aire y su encendido eléctrico y también encendido a pedal es muy importante en este tipo de motos que tengan encendido a pedal la transmisión de esta moto es de cinco velocidades llanta delantera es 90 90 rim 19 la llanta trasera es 110 90 rim 17 la capacidad de gasolina de capacidad total es de 3.4 galones me parece una alta capacidad de gasolina para ese tipo de moto esta moto tiene un diseño muy bonito esta moto también se puede engallar se le pueden coler cúpulas se le puede poner el accesorio en las barras se le puede poner el maletero esa moto es muy ideal para viajar al igual que la ttr 200 son muy muy similares este tipo de motos la diferencia son uno que otros aspectos más que todo la de la cilindrada la potencia entre otras cositas en general acá tenemos el precio de la página oficial de apteco este precio puede variando así que no es un precio fijo puede cambiar de hoy a mañana bueno en verdad es una buena opción al igual que la ttr 200 tengamos en cuenta que esta es un cilindraje de 147 centímetros cúbicos bueno en esta parte se ve el esfuerzo de la gente de victory de apteco en esta moto ya que enamoran primera vista y el porte montado sobre ella es brutal da mucha presencia es importante saber que la m rx 150 es más alta que la 125 su precio es de 7 millones 999 sin documentos ya con documentos más o menos estará como unos 8 700 800 más o menos dependiendo de la ciudad donde se vaya a matricular acá les dejo esta breve descripción de esta moto me parece muy bonita yo comparándola con la ttr 200 personalmente me quedo con la ttr 200 espero que les guste este vídeo denle like por favor ya está muy una buena opción al igual que la ttr 200 ya es cuestión de cada quien decidir por cuál marca escoger el igual las dos son muy buenas motos muchas gracias a todos saludos